Pregunta. Pakistán, Bangladesh, nunca dejan a sus hijos, especialmente las mujeres, contra el matrimonio fuera de sus propias culturas, incluso si la propuesta es de un musulmán practicante. De ahí que el matrimonio no puede tener lugar sobre esta base, dado que la mayoría de los musulmanes practicantes en este país son del subcontinente indio. Ahora, tengo dos preguntas. ¿Cómo puede un recién islamizado como yo casarse? ¿Los convertidos solo deberían casarse con convertidas? ¿Hay alguna base para esa separación cultural en el islam? Respuesta. Alabado sea Allah. Alabado sea Allah. Es decir, una conversa o no, lo que importa es que ella debería ser justa, como ya mencionando. Entonces, si usted propone matrimonio a una mujer justa y ella o su familia no está de acuerdo, entonces usted debe ser paciente y continuar buscando. Al mismo tiempo, continuar rezando a Allah para que haga fácil para usted encontrar una mujer justa que le ayude a obedecer a su señor. En segundo lugar, con respecto a la discriminación que usted menciona, Allah dice en el sagrado Corán, traducción aproximada, Oh, humanos, os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más ahondrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. En verdad, Allah todo lo sabe y está bien informado de lo que hacéis. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Oh, ustedes que creen, en verdad tu señor es uno, y su padre es uno. No hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, o de un no árabe sobre un árabe, de un blanco sobre un negro, o de un negro sobre un blanco, salvo en términos de taqwa o piedad. ¿He transmitido un mensaje? Ellos dijeron, sí. Y el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ha transmitido el mensaje, narrado por Ahmed y clasificado sahih por al-albani. Según otro hadith, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Los que alardean de sus antepasados deben desistir o serán menos importantes ante Allah que el escarabajo que rueda con el estiércol con la nariz. Allah ha quitado de vosotros la arrogancia de la era pagana y el orgullo por los antepasados, de modo que una persona es un piadoso creyente o un condenado malvado. Todas las personas son hijos de Adán, y Adán fue creado del barro, narrado por Atir Midi. El escarabajo estiércol es un insecto negro que busca y traslada excrementos. Por lo tanto, debe quedar bien claro para usted que el Islam no discrimina entre un musulmán y otro, por cualquier norma terrenal, ya sea color, linaje, país o riqueza. Más bien, el único criterio por que las personas se consideran superiores a otros ante Allah es la taqwa, piedad, conciencia de Allah, la conciencia con Allah. De hecho, la legislación le indica al tutor de la mujer que si alguien se presenta pidiendo a la mujer en matrimonio y es religioso y de buen carácter, deben apresurarse a organizar el matrimonio, y que deben abstenerse de rechazarlo porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo Si se presenta pidiendo el matrimonio de quien se complacen sobre su carácter y compromiso religioso, y no aceptáis, estaréis sembrando sedición y corrupción en la tierra, dijeron. Oh, mensajero de Allah, lo que si hay alguna otra objeción, él dijo, si se presenta pidiendo el matrimonio de quien se complacen sobre su carácter y compromiso religioso, acepten. Y lo repitió tres veces, narrado por Astilmidi y clasificado como Hassan por Alabani. Pedimos a Allah que le haga usted fácil su casamiento con una mujer y que le ayude a obedecer a su señor. Y Allah sabe mejor.